La reconocida poeta colombiana, natural de Barranca Bermeja, Andrea Cote Botero, participó de la tercera feria del libro de Barranca Bermeja y aprovechó su presencia en el distrito para visitar a Enlace Noticias. La capacidad que tiene el lenguaje poético de ayudarnos a experimentar la realidad de una manera alternativa, desmontando discursos y estereotipos sobre temas como el amor, como la visión de lo femenino y otorgándole herramientas a estos muchachos que empiezan a escribir poesía, cuento, crónica, que les permiten desarrollar su arte. En su visita a esta empresa de comunicaciones, la escritura residente de los Estados Unidos, habló de su experiencia en la Feria del Libro. Estoy muy contenta, la verdad, con la escena cultural que veo en la ciudad. Algo que quiero rescatar y destacar de la feria es los proyectos editoriales que ha traído, que son en su mayoría proyectos editoriales alternativos centrados en construir la comunidad. Este viernes termina en Barranca Bermeja la feria del libro denominada Déjame leer en paz, que tuvo como escenario principal la Escuela Normal Superior Cristo Rey, en el barrio Galán de la Comuna 2 de la ciudad.